Me siento solo Quiero tener una atención digna para mi viejez Oye, escúchame Tus insultos me duelen Yo no me llamo abuelita, tengo mi nombre Mi opinión también vale Déjame, yo aún puedo No soy un mueble, no dispongas de mis cosas Seamos cómplices o parte de la solución El compromiso es nuestro No soy un mueble, no dispongas de mis cosas